Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y hoy por Mila Sánchez en el control técnico de este Espejo. Empezamos este espacio con una palabra mágica. Gracias. Este martes la Conferencia Episcopal presentó los datos de la campaña de la renta del año 2022, que corresponde al ejercicio fiscal del año pasado, en los que destaca un aumento de 84.201 en el número de declaraciones en favor de la Iglesia, lo que supone más del doble que en el año anterior. Más de 8 millones y medio de españoles reconocen, marcando con una cruz la casilla número 105 de la declaración de la renta, la ingente labor espiritual y social que desarrolla la Iglesia en medio de la sociedad. Con este gesto se ha recaudado más de 320 millones de euros, lo que supone una media del 22% de la financiación de la Iglesia. ¿Qué te parece, John? Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Pues la verdad es que es muy bonito y me parece que la gente reconoce con este sencillo gesto la gran labor que realiza la Iglesia en favor de los más necesitados. Y nuestros diocesanos han sido generosos también, porque sabemos que en todo Madrid hay casi 20.000 declaraciones más respecto al año anterior, lo que supone también un aumento de más de 6 millones de euros en el importe asignado a la Iglesia. Bueno, pues en nombre de toda la diócesis de Getafe queremos dar las gracias a todas esas personas que con su gesto contribuyen al sostenimiento de la Iglesia. Los fieles diocesanos han visto como estos años de especial dificultad, desde la pandemia del coronavirus a la guerra de Ucrania, que han provocado una gran crisis económica y social, la Iglesia se mantiene al lado de los más necesitados, sobre todo de las familias más vulnerables. Los fondos de la Iglesia también son destinados a la ayuda de personas sin hogar, a personas privadas de libertad y ex-reclusos, a la comunidad gitana, a planes de vivienda, empleo y educación y a la atención de inmigrantes, a centros de promoción de la mujer y de víctimas de la violencia, a centros de menores, jóvenes y de tutela de infancia, para la rehabilitación de drogodependientes y también para casas de ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, entre muchos otros. Por eso tenemos que darles las gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y, bueno, a quienes tenemos que dar también muchas gracias por su labor generosa y callada es a nuestros mayores. Para ello se celebra mañana en Getafe el primer encuentro de Pastoral del Mayor. Será a las diez y media de la mañana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús y contará con la presencia del Obispo Don Ginés y del Vicario Episcopal para la Pastoral Caritativa y Social, Aurelio Carrasquilla. En el transcurso de la mañana se escucharán muchos testimonios de personas que trabajan con mayores en hospitales, en cárceles o en cáritas. Es un encuentro abierto a todas las personas y de todas las edades. Pues oye, Paloma, me parece una propuesta genial, la verdad, porque nuestros mayores realizan una labor increíble en nuestras familias y en la sociedad y hay que darles el lugar que se merecen. Es verdad, John. También hay muchos mayores en nuestras parroquias, sosteniendo la actividad de la iglesia. Por ejemplo, ayudando al párroco de San Pedro Bautista a preparar la fiesta del Cristo de Medinaceli, que se celebra esta tarde en Alcorcón. Hoy es primer viernes del mes de marzo y los fieles se disponen a cumplir con la tradición de venerar a este Cristo tan milagroso. Por eso, la parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón ha preparado un vía crucis a las seis y media de la tarde y una eucaristía a las siete y media. Y luego la jornada terminará con el rezo de una hora santa a las nueve de la noche. Y no te olvides, Paloma, que esta semana también estamos celebrando a San Juan de Dios y toda esa labor hospitalaria que realizan en territorio diocesano, concretamente en Cienpozuelos y más allá de nuestras fronteras. Pues efectivamente, John, de esa gran labor vamos a hablar hoy en el tiempo de la entrevista, destacando sobre todo el trabajo de acogida a los refugiados ucranianos, ahora que se cumple un año del conflicto armado en aquellas tierras. Por cierto, Paloma, también habría que recordar a nuestros diocesanos que el domingo se termina el plazo para inscribirse en el Congreso Educativo, que se celebra la semana que viene en el Colegio San Juan Pablo II de Alcorcón. El Congreso lleva por título Un joven de nuestros días puede realmente creer en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo. Estará presidido por el obispo Don Ginés García Beltrán y contará con la presencia del vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, Jesús Úbeda, y del delegado diocesano de enseñanza, Javier Segura, entre otros. Sin duda son muchas las propuestas que organiza la Iglesia para ayudarnos a vivir mejor nuestra fe y damos gracias por todas ellas. Otra propuesta es la que nos trae John Valdés en el tiempo del reportaje y que también es necesaria e interesante. Vamos a escucharle. Durante los días de hoy, mañana, 3 y 4 de marzo, Madrid será la sede de un importante encuentro. No, no nos referimos a un nuevo encuentro de la OTAN en la capital ni a la llegada de algún gran representante internacional. Nos referimos a algo todavía más importante. El XV Congreso Nacional Pro Vida, que este año se celebra bajo el lema En la Brecha. Se trata de un evento impulsado por la Federación Española de Asociaciones Pro Vida en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. Será esta última la que acoge el evento en su edificio de la calle Julián Romea 23. Hemos contactado con Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, para que nos explique qué clase de temas se abordarán y con qué tipo de ponentes contaremos. Los ponentes son personas muy buenas, profesional y humanamente. Y tenemos de todo tipo, tenemos médicos, tenemos abogados, psicólogos, estudiantes, personas también, profesores eméritos, investigadores. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo personas comprometidas con la vida, que nos van a aportar su saber con el fin de hacer un poquito de luz en medio de tantas barbaridades que escuchamos. Consideramos que la asistencia a un congreso de estas características puede ayudar a informarnos, a formarnos, y desde luego que la ignorancia nos hace vulnerables. Aborto, eutanasia, fecundación in vitro, el problema del suicidio, testimonios de exabortistas, todo tipo de material formativo e informativo para tomar conciencia acerca del drama de la cultura de la muerte que hoy por hoy se ha impuesto en nuestra sociedad, así como conocer la labor que actualmente desarrollan las asociaciones pro vida en España. Se trata de un tipo de congresos que, según Alicia Latorre, resultan de lo más necesarios. Es necesario un congreso de estas características precisamente porque han ido triunfando muchos de los eslóganes, muchos de las ideas peregrinas, muchas veces, y contra la ciencia, contra la conciencia, que van haciendo avanzar la cultura de la muerte por ignorancia, por dejadez, por indiferencia, y un acostumbramiento al mal. Entonces consideramos que es muy importante un congreso de estas características para ayudar a hacer un poquito de luz, para reforzar también y dar a conocer tantas cosas buenas como se están haciendo, tantas iniciativas, y sobre todo porque es necesario más que nunca mostrar la verdad de las cosas. Como sabrán, recientemente se ha hecho efectiva la reforma de la ley del aborto, la cual deja cada vez más desamparada a la mujer y pone sobre la mesa aún más abortos. Una reforma que además, recordemos, viene precedida también por la anulación del recurso sobre la ley en el Tribunal Constitucional, más de diez años después de su interposición. Alicia Latorre no ha querido dejar de expresar la postura de las asociaciones provida al respecto de esta situación. Tenemos que decir que es una ley que es ilegítima, que es injusta, que es perversa, que va contra la ciencia, la conciencia, el sentido común más elemental, que va a empeorar todavía más la situación tanto de las embarazadas como en el caso de la eutanasia, de los enfermos crónicos o terminales, y que es un retroceso completo. Y después también decir que no es una ley con la que nos tenemos que quedar, que urge cambiarla y cuanto antes. No hemos llegado a esta situación de la noche a la mañana, sino después de décadas de acostumbramiento y de que cada cual, por acción o por omisión, desde un tribunal, desde el gobierno, desde una profesión o en el día a día, tendrá que saber cuánto tiene de responsabilidad en esto y saber que urge cambiar esta ley. Después decir que una ley no puede cambiar la realidad y apelar a la responsabilidad de cada cual, desde las asociaciones o los políticos o cuando tengamos que votar, o cada cual en lo que tenga alrededor, saber qué está haciendo y qué es un tema que debe ser innegociable, que es un tema básico y que nos va a todos, nunca mejor dicho, la vida en ello. Pues ya saben, no dejen de seguir toda la actualidad acerca de este Congreso entre hoy y mañana, que promete ser de lo más interesante y nos anima a tomar parte en una causa tan acontracorriente como es la de la vida. Pueden encontrar toda la información sobre el Congreso Nacional ProVida en su sitio web, provida.es barra congreso. Pues apúntense, porque todos los cristianos tenemos que dar la batalla por la vida y estar en la brecha, como dice el lema de este Congreso. Gracias, Ancho, por animarnos. Con esta propuesta llega el tiempo de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés. Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en Cadena COPE. Este sábado presentamos un documento de la Conferencia Episcopal que ha podido pasar un poco desapercibido, pero que tiene mucha importancia para la Iglesia y para el mundo y también para nuestra pastoral. El documento se titula La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Y sí, reflexiona sobre la ancianidad, sobre las posibilidades del mayor, del abuelo, sobre su esperanza, su horizonte y también sobre lo que la Iglesia puede ofrecer y de hecho está ofreciendo a las personas mayores. Con este motivo, la Vicaría Episcopal para la Acción Caritativa y Social ha preparado un precioso documento de casi 200 páginas en el que, además de todas las catequesis, 18 catequesis que el Papa Francisco dirigió y dedicó a la ancianidad en la catequesis de los miércoles, ya habitual, hasta su mensaje para la segunda jornada mundial de los abuelos, los mayores, y después preciosos documentos que vienen a reincidir en lo que los obispos españoles decíamos sobre la ancianidad, tanto el dejarnos cautivar por el rostro de los mayores, una línea de acción pastoral, como también ver lo que la Biblia dice sobre los abuelos, sobre los mayores. Y es verdad que la ancianidad no es una época de descarte, los mayores no son aquellos a los que ya tenemos que descartar porque a lo mejor no tienen la belleza física de la juventud, ni siquiera el vigor del cuerpo para realizar muchas cosas. Sin embargo, los mayores son las raíces, las raíces de nuestra vida, son la experiencia. Los mayores nos pueden y nos tienen que ofrecer muchos dones también a la Iglesia. Tenemos que acompañarlos en su debilidad, tenemos que acompañar a aquellos que viven solos en sus casas o que están en residencias de ancianos. Pero no solo eso, sino que tenemos que invitarlos a seguir colaborando en la vida de la Iglesia mediante la participación de tantos modos. Una puede ser la oración, otro puede ser el ofrecimiento de los propios dolores, pero también una participación en la vida comunitaria de la Iglesia, participación en grupos. Hay muchas asociaciones de mayores, como el Movimiento Vida Ascendente, que invitan y ayudan a los mayores a incorporarse a la acción de la Iglesia. Cuántos mayores también en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, llevan el gran peso de ámbitos muy diferentes desde la pastoral, desde la visita a los enfermos, las cáritas, incluso la economía y hasta la limpieza de nuestras parroquias. Es decir, que los mayores, los abuelos, son un fruto precioso. ¿Y qué decir del papel que estos abuelos tienen también en la educación cristiana de sus nietos? Siguen siendo esa correa de transmisión de la fe que tantas veces la familia ha perdido. Pues yo os invito a venir, si podéis, el sábado a este encuentro, pero también a leer estos documentos, a reflexionar y a tomar conciencia que los mayores son una bendición para nosotros, una riqueza de frutos y bendiciones. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en nuestros mayores, que, como usted bien ha dicho, son la raíz de nuestra vida y un fruto precioso con un papel esencial en la transmisión de la fe. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la Cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. El municipio de Cienpozuelos está celebrando estos días la fiesta en honor de San Juan de Dios, con un conjunto de actividades organizadas por la Hermandad del Santo y la Orden Hospitalaria. Nosotros queremos invitarles a la celebración que el obispo, don Ginés García Beltrán, va a presidir mañana, 4 de marzo, a las 4 de la tarde, en el monumento del quinto centenario y también a la procesión posterior. Y además, también queremos que conozcan de primera mano esa labor solidaria y generosa que realiza esta orden en favor de los más necesitados y, en concreto, de los refugiados ucranianos ahora que se acaba de cumplir un año desde la invasión rusa de Ucrania. Para hablarnos de ella, hemos invitado a nuestro programa a Monserrat Gómez, que es trabajadora social del Programa de Protección Internacional del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos. Buenas tardes, Monserrat, y gracias por acompañarnos en este programa del Espejo. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por contar con nosotros para informar de una situación tan relevante como es esta. Efectivamente. Bueno, el 24 de febrero del año pasado estallaba una guerra que ninguno de nosotros nos esperábamos y que puso al mundo en jaque. La orden hospitalaria enseguida se organizó para canalizar la ayuda al pueblo ucraniano. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, pues como bien comentas, fueron inesperados y sorprendentes los hechos que sucedieron el año pasado y que, por desgracia, aún siguen presentes para todos nosotros. Como dices, desde la orden hospitalaria de San Juan de Dios, en Cienpozuelos, inmediatamente se organizaron para analizar las posibilidades de acogida desde el Programa de Protección Internacional, aumentando, dada la gravedad de la situación, en 20 plazas distribuidas en cuatro viviendas, las posibilidades de acogida que teníamos en ese momento. Esto fue algo muy excepcional, por lo que tuvieron que buscarse y alquilarse de manera urgente estos dispositivos en Cienpozuelos y prepararlos para hacer la acogida de todas estas personas. A nivel nacional, la orden hospitalaria de San Juan de Dios en ese momento aumentó aproximadamente un total de 250 plazas su volumen de acogida. Y entonces, en Cienpozuelos, que es nuestro territorio diocesano del sur de la Comunidad de Madrid, ¿cuántas familias ucranianas viven a día de hoy? Pues, en este momento, en Cienpozuelos, apoyamos un total de 11 unidades familiares procedentes de Ucrania, compuestas principalmente por madres e hijos menores. De ellas, en la primera fase del programa de Cienpozuelos, que es lo que nosotros llamamos acogida temporal, continúan cuatro familias viviendo en Cienpozuelos y las siete restantes están en la segunda fase, que está dedicada a la integración en el medio comunitario y viven por diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo ha sido? Porque tú misma has dicho y hemos visto desde ese año de sufrimiento que hemos vivido junto al pueblo ucraniano, pues que venían desplazadas muchas madres, abuelas, niños pequeños. ¿Cómo ha sido esa labor de acogida que habéis realizado con ellos? ¿Qué necesitaban cuando llegaron? ¿Qué necesitan ahora? ¿Y cómo pasan ese día a día? Bueno, son muchas, muchas preguntas. Espero no extenderme demasiado y trataré de contestarte una a una. Bueno, en ese momento la labor de acogida de las familias ucranianas en Cienpozuelos fue impactante, resultaba impactante acercarte a ellas y a la vez fue muy gratificante poder aportar nuestro apoyo y nuestro granito de arena a todas esas personas que veíamos en televisión que se estaban viendo obligadas a salir de su país para proteger su vida y la de sus hijos. Más o menos hace un año, ahora que ha hecho el inicio de la guerra, pues nosotros acogimos, como te decía, esas 20 personas a la vez, por lo que todo el equipo de Cienpozuelos de Protección Internacional, además de personal del Centro de San Juan de Dios de Cienpozuelos e intérpretes, trabajamos de forma conjunta para tratar de ofrecer sobre todo una acogida cercana y de calidad, que es muy importante ofrecer ambos valores en esos momentos tan delicados para las personas ucranianas. En el momento de la acogida, las familias necesitaban sentirse seguras, sobre todo, porque salir de Ucrania resultó muy complicado para algunas de ellas. Anhelaban la tranquilidad de un hogar, sobre todo para los menores que no entendían nada de lo que estaba sucediendo, poder comunicarse con los familiares que habían dejado en Ucrania. Como bien sabemos, los hombres, por lo general, han tenido que quedarse en Ucrania y continúan allí. Y, sobre todo, descansar, poder descansar y tener tranquilidad. En este momento, el apoyo a las familias ucranianas depende del tiempo o distancia que llevan con nosotros. Como te decía, hay diferentes fases. Esto depende del tiempo que lleven aquí en el programa. Las familias que llegaron con el inicio de la guerra y están en segunda fase tienen como prioridad en este momento formarse y buscar empleo para poder ser independientes. Las familias que llevan alrededor de unos seis meses en el programa están en plena búsqueda de vivienda con el apoyo del programa y acuden diariamente a clases españoles, que es un aspecto muy, muy importante en todo este proceso de acogida. Y, por último, las familias que han llegado recientemente están en proceso de acogida, de ubicarse en el municipio de Cienposuelos y, sobre todo, de acceder a los recursos básicos. En general, las dos grandes necesidades que todas las familias ucranianas tienen y suponen un gran reto para ellas, como podéis imaginar, son la búsqueda de vivienda y la búsqueda de trabajo. Así que, bueno, desde aquí aprovecho y hago un llamamiento que cualquier oportunidad en dichas áreas que nos puedan ofrecer supone un gran apoyo tanto para ellas como para los profesionales que nos dedicamos a esta labor. Y, bueno, por último, comentar que, inevitablemente, de manera transversal, hay un apoyo psicológico a todas las personas para poder llevar bien o lo mejor posible este proceso al que se tienen que enfrentar una vez llegan a España, en nuestro caso, a Cienposuelos. Desde luego, es una ayuda ingente, integral y maravillosa al mismo tiempo, pero además con un gran esfuerzo, supongo que de personas y también un gran esfuerzo económico. ¿Cómo se financia este sostenimiento, esta ayuda que proporcionáis a estos y a otros refugiados que llegan a España y concretamente a Cienposuelos? Pues, mira, el programa de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, que es donde nosotros trabajamos y donde llegan las familias, está financiado y liderado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ejecutamos dicha política pública. Sí que es cierto, inevitablemente se dan circunstancias y necesidades de las acogidas de las personas que llegan que no pueden ser cubiertas desde el programa y dada la especial sensibilidad de la Orden Hospitalaria hacia las situaciones de necesidad nos apoyamos en el área de solidaridad del Centro de San Juan de Dios de Cienposuelos para cubrir algunos aspectos. Bueno, esa solidaridad que tú bien has dicho, hacemos un llamamiento y aprovechamos, sobre todo para la gente que pueda ofrecer un empleo, un método de salir adelante que es fundamental para que se queden y para que puedan integrarse. A nosotros, bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista pero si nos gustaría que nos dejaras una página web para que nuestros oyentes conozcan mucho mejor no solo la orden hospitalaria sino toda esa labor tan grande y tan maravillosa que realizáis tanto dentro como fuera de España. Sí, claro. Pues mira, podéis acceder a través de la página web de San Juan de Dios de Cienposuelos que es www.cssjd.es ahí encontraréis los aspectos básicos del programa y si bien somos muy receptivos desde el programa de protección internacional de Cienposuelos a que contactéis con nosotros en cualquier momento para poder informaros. Pues, Montserrat, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y sobre todo por esa maravillosa labor que hacéis en nuestra sociedad y en concreto en nuestra diócesis en el municipio de Cienposuelos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias a vosotros por dar difusión a nuestra labor. Bueno, pues con esa entrevista que nos ha ensanchado el corazón llega el momento de la propuesta cultural de la semana que ahora nos trae John Valdés. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les vamos a lanzar un par de propuestas de eventos culturales que tendrán lugar en municipios de nuestra diócesis durante este fin de semana. Uno de ellos es el Festival de Música Sacra que dio comienzo el pasado 25 de febrero y que se extenderá hasta el 2 de abril. Tiene lugar en la Catedral Diocesana de Santa María Magdalena y también se realizarán algunos eventos en otros templos de Getafe ofreciendo un variado repertorio de música sacra. Todos los eventos excepto el del 2 de abril serán de entrada libre hasta completar aforo. Este fin de semana por ejemplo podremos disfrutar de las interpretaciones de la coral Adagio en la Iglesia de los Padres Escolapios el sábado 4 a las 8 y cuarto de la tarde y una interpretación de polifanía inglesa el domingo a las 6 y media en San Eugenio. Nuestra otra propuesta cultural es el 17º ciclo de música sacra de Móstoles en el que diferentes parroquias de la localidad acogerán el fin de semana del 17 al 19 de marzo diversos conciertos organizados por la Asociación Cultural Villa de Móstoles. Entre el viernes y el domingo se podrá disfrutar de recitales de diversos coros como el de la capellanía ucraniana de Getafe la coral Villa de Móstoles o la Asociación Polifónica Coral San José procedente de Fuensalida Toledo. Pueden encontrar todas las fechas horas y lugares de estos eventos en el sitio web oficial de la diócesis de Getafe diócesisgetafe.es Pues una interesante propuesta musical que además nos servirá también para ir introduciéndonos en el tiempo de Cuaresma. Gracias John por compartirla con nosotros. Con ella llega el tiempo de ir terminando el Espejo de Getafe. Aprovechamos antes de terminar para dar las gracias a Mila Sánchez que ha estado en el control técnico de este Espejo y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes si Dios quiere aquí en COPE. ¡Gracias! ¡Gracias!